¡Ay! ¡Qué ocurrensazo, bro! Cualquier cosa me llamo al oficina. Yo lo único, yo lo único que sé es que la señora aquí presente prometió preparar una langosta que yo traje y hasta ahora no ha cumplido la promesa. ¡Ay! Pues la promesa sigue en pie. Y dentro de una semana te vas a tener que tragar todas tus palabras, Emiliano, porque te voy a preparar la mejor langosta que te has comido en tu vida. Y ustedes van a ser testigos de eso. Ah, también, bueno, pues si se trata de comida, entonces no hay quien me gane, ¿verdad, mi amor? No, pues, Graciela, creo que acabas de cometer un gran error. ¿Por qué? Sí, porque la neta no come normal, ya come como una persona, hasta como tres, mi amor. Si me sigues tratando así, me voy a acabar rápido, ¿eh? Ay, perdón, mi amor, ¿te di duro? Sí, besito. Es que yo tengo la mano bien pesada. Besito. El amor, el amor, entonces también sí. ¡Arranca, Polo, arranca, vámonos! ¿Qué pasa, Polo? ¡Escogimos un mal momento! ¡Vámonos! ¡Míralas, míralas! Madre e hija, bellas viejas, mi don. Sí, bellas, muy bellas. ¡Así es, así es, así es.